¿Cómo se puede recuperar el lote 88, quitárselo al consorcio y comprometerlo para el mercado interno, no para la exportación? Sin que ellos se vayan, sin que dejen de invertir. En segundo lugar, hemos logrado que el Congreso apruebe una ley de masificación del gas y la creación de un fondo de solidaridad para la gente más pobre que hoy día está pagando 30 o 35 soles por un balón de gas doméstico. Este fondo va a permitir abaratar el consumo de gas, ostensiblemente, en un 50%, es lo que estamos previendo. Todo esto se está haciendo, tal vez silenciosamente, pero de manera firme, porque esa es la voluntad y esa es mi decisión que he impuesto en el Consejo de Ministros, y en eso están los ministros comprometidos. Y algo más, quiero decir, en este esquema de trabajo estamos consolidando a una empresa nacional, que es Petro Perú, no como una empresa de segunda o tercera categoría, va como socio principal en este proyecto, para lograr en poco tiempo que Petro Perú sea una empresa de carácter internacional, que pueda competir en los mercados internacionales. ¿Cómo se va a recuperar el gas del OT-56 para exportarlo? Ingeniero, ahí estuvo el anuncio del presidente Ayuntumala, va a recuperar el OT-88 por fin, después de dos gobiernos que dijeron que lo iban a hacer y que finalmente no pasó nada. ¿Cómo tomó usted el anuncio, considerando antes que nos decía ese tema de cómo se decidió finalmente tomar el gas del OT-56 para exportarlo, y que una parte del OT-88 sirviese para garantizar este proyecto de exportación? No, no, complementarse. Complementarse, a pesar que estaba destinado originalmente al mercado interno. Para el mercado interno. ¿Qué cosa hemos perdido como país en estos 18 años por no haber tenido ese gas del OT-88? A ver, le doy un ejemplo. Año 2007, ¿no es cierto? Al Estado le habían dicho que teníamos muchísimo más gas, y ojalá sí hacía, que gas sobraba. Entonces el Estado peruano, a través de sus más altas autoridades en el sector y a nivel de la nación, pidió inversiones en gas. Hubo incluso un evento internacional muy trascendente en el que se invitó a inversiones en gas. Hubo un llamado a Petroquímica y vinieron hasta seis postores. Seis empresas dispuestas a invertir y las inversiones estaban en el orden de los mil millones de dólares por empresa. Es decir, si a las seis le hubiéramos dado gas, las seis hubieran invertido. Pero dijeron que no se podía darles a las seis, que solamente se podía una determinada cantidad. Eso era un clarinazo, era una alarma clarísima de que no había tantísimo gas. Hace cinco años. Estamos hablando de hace cinco años, ¿cierto? Cinco años en los que han venido diciendo, no, si hay gas, el problema no es que falte gas y todo el tema. O falta transporte. Falta transporte. Siempre hay un juego de esa naturaleza. Pero estas empresas iban a tomarse el tiempo necesario para que hubiera transporte y todo. Total, de las seis empresas le dieron a uno, a una quedó una segunda a la que le ofrecieron la mitad de lo que pedía. Esta segunda empresa aceptó, pero se fatigó con las esperas, idas, vueltas y se cansaron de gastar y dejaron nada. Quedó solamente la primera. Y de la primera de ellas, que yo sepa en todo el tiempo que ha pasado ni siquiera se ha puesto la primera piedra. Entonces la pregunta sería, ¿por qué? A esto le agregamos el caso de una empresa distribuidora de gas para la región de Ica que ganó un concurso que se hizo una licitación. Ganó la concesión. Esto fue durante el gobierno anterior y ya debería estar operando en estos momentos en una extensión bastante grande. ¿Por qué no lo hizo? Porque tampoco le dieron el gas. Entonces siempre era la respuesta, lo que falta es el transporte, el problema es la capacidad de transporte. Pero el hecho es que han pasado años. Le pongo un tercer ejemplo. Hay una central termoeléctrica que se inauguró y el día de la inauguración el gerente de la empresa tuvo que decir, estando el presidente de la república allí en el acto, que estaban operando con gas prestadito que les había dado cálida porque no tenían contratos de gas. Y se habían lanzado la inversión porque lo último que pensaron que iba a faltar en el Perú era gas. Y sin embargo no lo recibieron y no sé si hoy lo tenga todavía, creo que todavía no lo tiene. Y tenemos ahorita mismo dos empresas que están en cola, estas ya por el tema de transporte. O sea que en este momento si es que no se hubiese hecho ese contrato, que fue hecho con mentiras además, o si se hubiese logrado renegociar esto antes, en este momento podría haber en el sur del país una industria petroquímica o desarrollada o en camino de desarrollarse. O sea, esos dos, esa cantidad que se comprometió, esos 4.2, porque son tanto los de lote 56 que tenían las mismas condiciones de lote 88, es decir, fueron reservas probadas encontradas por la Shell y Perú Petro le dio el tratamiento como si fuera inversión de riesgo donde iban a ver si es que existía o no hidrocarburos. Uno le puede dar a dedo a alguien, eso permite hacerlo la ley en el caso de Perú Petro, cuando se trata de exploración, es decir, no se tiene la certeza de si hay o no hay. Por eso existe el riesgo, pero cuando es explotación no se puede dar a dedo, menos en esas condiciones. Y eso se hizo, ¿no? Y yo le conté hace poco que hay una persona, un funcionario de Petro Perú que sí fue condenado a tres años de prisión, que no tiene nada que ver con estas cosas y por cosas muchísimo menores y quizás hasta injustas. ¿Por qué el Congreso nunca se atrevió a hacer una investigación seria? El Congreso tiene los documentos en los cuales se demuestra que los documentos que se llevaron en su momento al Congreso para justificar la exportación tenían afirmaciones que eran falsas, decían que había reservas probadas por tantos millones cuando no existían esas reservas. Así es, y cuando se unaudita los documentos que sí existieron en esos momentos, ve que esas no eran las cifras, no se falsearon cifras. Se falsearon cifras. Se jugó con conceptos. Hay unos informes de empresas del consorcio de Plus Petrol que decía que no estaba de acuerdo con la exportación del gas. Sí, hay también documentos de esa naturaleza. Pero a lo que voy es, ¿por qué políticamente en el Perú, o sea, yo, este tema en un país desarrollado hubiese llevado a la cárcel a mucha gente? ¿Por qué en el Perú no pasa nada? ¿Qué le parece si miramos la portada de que viene? En verdad, pasa por todos lados, disculpen. Esa es la respuesta. Sí.